Sí, bueno, yo creo que lo que tenemos más, o sea, en el sentido concreto de reformar la ley de precios justos, acuérdense que ahorita estamos en una situación especial que tiene que ver con el tema de la Asamblea, ¿no? Sin embargo, quizás antes de entramparnos en una reforma de la ley de precios justos, lo que hay es que buscar que la política de precios justos se cumpla, se acate, ¿no? Y que se tenga una estrategia que vaya para el cumplimiento de la ley. Yo creo que eso es lo fundamental. Pero el tema de los precios justos es un tema fundamental, porque el precio justo tiene que ver con la accesibilidad al bien o al servicio de la población. Y eso es un hecho muy importante, o sea, cuando el presidente Chávez crea esa figura, el precio justo tiene que ver con la accesibilidad, o sea, que las personas podamos acceder a los bienes, que podamos realizar a través de ellos nuestros derechos socioeconómicos, entendiendo que el precio justo debe implicar también que la actividad sea rentable al que lo produce, o sea, eso también es cierto. Pero lo que no puede es invertirse la fórmula, ¿no? Y entonces que la ganancia, y sobre todo la ganancia especulativa, y particularmente la ganancia especulativa, sea lo que prive. Entonces, porque eso parecía ser lo más importante, o es, de hecho, lo más importante en la lógica especulativa. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia una política de estabilizar los precios, de mantener los precios justos, y que eso se traduzca en abastecimiento? Es decir, que la gente pueda ir y pueda conseguir las cosas en los locales, que deje de hacer colas y todo ese tipo de asuntos. Pero entendiendo que nosotros no podemos simplemente solucionar el desabastecimiento como es en otras partes, porque tú entras y los anaqueles están llenos, pero las casas están vacías porque la gente no puede comprar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un reto. O sea, ¿cómo alcanzar el balance ahí entre precios justos y abastecimiento? Y para eso es necesario, de hecho, de fondo, estructuralmente hablando, es necesario tener una economía productiva que produzca todo ese tipo de cosas. Otra pregunta.